No sé si tienen alguna pregunta a esas alturas. ¿Todo bien? No sé si tenemos todavía algunos minutos, por favor, significa. Ya. Ok. Ya. ¿Podemos hacer ahora? A ver, tenemos que poner un poco más. Pues quisiera hacer un rostro. A ver, ¿hace yo lo que es nuestro? ¿Qué es otro? ¿No? ¿Pero haces referencia si entienden? Yo creo que es cierto, con esa nube. ¿Pero, por ejemplo, es nuestro nube? Bueno, es nuestro nube, porque es nuestro nube. ¿Pero? Igual. Entonces ahora vamos a hacer el cubo semicírculo. Y luego aquí vamos a entrar directamente. ¿Ya? Y aquí vamos a entrar ahí. Y vamos a enganchar con el abasto de la cabeza Ya, este reporto es un rostro que está 50% de agente y 50% de perfil Tiene su técnica, ¿no? Por eso es importante saberla y practicarla también Porque hay que ir ahí acomodando a todo Bien, tenemos ya esto, ahora, la horizontal y la vertical, ahí, de esta manera Ya, porque se está empezando a voltear No está completamente volteado, pero se está empezando Este ángulo se utiliza muchísimo, hermanos Si ustedes mismos andas, ¿ya? Y hay personajes que se transforman Es una posición más rica, más expuesta, ¿no? Obviamente, los elementos internos se van a destruir ¿Qué sucede con los ojos? Importante el efecto Un ojo va a quedar más ancho que el otro Justamente por ese efecto, ¿no? De el giro Es importante darle ese efecto para que quede bien Todas las marcas están bastante similares Las cejas van a cambiar desde luego También, una ceja va a ser más larga que la otra Ok, para hacerlo, yo recomiendo un truquito Tenemos aquí un ojo que la otra Un ojo y un ojo Fíjense, tenemos aquí la ceja Vamos a hacer como un movimiento imaginario, continuando, apalancándonos de la ceja ¿No? Un movimiento de esto Y claro, sacamos la nariz Es una manera más fácil, ¿no? Me va a ayudar más porque yo toco el vuelo de la ceja Entro en curva y al final saco la nariz En mucha mejor posición, ¿no? Obviamente, en la parte yo voy a usar toda la línea Solamente es un recorrido imaginario Entonces, ahí se situó la nariz La boca, un poquito hacia atrás Ok La oreja, ya sabemos que queda a la altura del ojo para arriba y el ojo para arriba y el ojo para abajo No sé, vamos a tener más o menos Ok Para esta parte, el mismo plano Fíjense, la línea viene por abajo hasta la ceja Vamos aquí Aquí va a entrar un poco Aquí va a salir un poco de nuevo para, ¿no? En la mejilla Y más o menos entre la nariz y la boca va a volver a entrar Y un poco detrás de la boca va a enganchar hacia el ojo El cabello El mando es importante que le demos fuerza al cerquillo que le demos un espacio, que le demos un vuelo interesante porque varias veces me dibujan el cerquillo como muy aplanado como muy chiquito como muy chiquito no hay mangas entre veces porque el cerquillo tiene bastante fuerza ¿no? Entonces hay que darle esa fuerza Y siempre con el río de los movimientos hacia abajo Esto es una cubierta cubierta Bien Ya, entonces esto es lo que se llama el trinco Esa es la parte del cuadro No comentan bien que la gente tiene aquí Ehm A ver Solamente como un esquema pequeño aquí entre el pie Vamos a hacerlo Fíjense la estructura un poquito ¿Ya? Del círculo solamente voy a hacer la línea horizontal ¿Ya? Aquí voy a lanzar esta esta especie de ayuda ¿no? O sea, aquí entramos con la nariz y esto baja y va a formar todo el resto ¿no? de la boca y de todo Y luego ya enganchamos otra vez con la eh con la abeja Es importante esta parte quería de todas maneras asistir porque mucho me cometen este error O sea, este amor no es el error Mucho me hacen esto aquí está aquí está aquí está la oreja y esto y el maxilar me lo lanzan un para la coquea ¿Ya? o sea, una raya y todo lo vale y ya no pues o sea, es muy fácil verificar que el maxilar tiene que enganchar en la oreja ahí ese es el lugar ¿Ya? es una cosa que es muy fácil de ver ¿no? de confirmar pero no sé por qué mucha gente me comete esto ¿Ya? ya saben que ahora ustedes no se van a equivocar ¿Ya? aquí aquí dirían los ojos importante ¿Ya? que en el perfil los ojos sean o el ojo porque solamente vamos a tener uno que sea un triángulo es un triángulo ¿Ya? o sea, no vean por favor ojos egipcios ojos de pescado o sea, no es un triángulo ¿Ya? triángulo entonces digamos el distintivo más importante de un perfil la ceja va a entrar más o menos un poquito como poniéndose a la línea superior del ojo no demasiado tampoco porque si no va a aparecer esta moleta ¿Ya? un poco nada más ¿Ya? y acá es lo que yo llamo digamos la forma sencilla la forma compleja ¿Ya? para esta parte por ejemplo con que nosotros hagamos esto ya nos queda ya en la boca el perfil porque también podemos hacer la forma compleja que es más o menos aquí labio superior y labio inferior pero eso es un poquito más complicado requiere más práctica yo les recomiendo para los dibujos empiecen por la forma fácil o sea de un solo tirón la regla cuando ya tengan experiencia ya se van por esta forma ¿Ya? se puede hacer requiere un poco de práctica pero se puede hacer tranquilamente ¿Ya? bien entonces aquí tenemos nuestra oreja importante también el diseño de la oreja tiene que ser puede ser complejo puede ser simple pero tiene que ser basado en la realidad no puede ser inventado o sea no lo puede inventar mágica que la de esto ¿no? o sea tiene que ser un diseño por ejemplo autores como Ushihara por ejemplo hacen orejas bastante elaboradas bastante realistas ¿Ya? y hay otro por ejemplo como Runika Takahashi ¿no? la que hizo arranque y medio este hacen las orejas muy muy simples pero todo se basa en las orejas ¿no? diseñan a todo ok acá finalmente hacemos ¿no? la demarcación por ejemplo si yo quiero hacer un cambio largo pues hago una zona de cambio largo siempre creando la zona alta siempre creando el control desde el contexto ¿no? y luego ya hacemos ¿ok? ya entonces frentete cuartos por pie les recomiendo una práctica hay unos ejercicios que normalmente utilizamos para soltar el trazo porque es importante también cuando dibujemos no empezar en frío si yo empiezo en frío mi línea va a ser muy va a ser muy va a ser muy muy tosca o no va a tener tarea ¿ya? generalmente ocurre que luego de empezar dibujando una media bala a la cueza etc. la mano se empieza a soltar la línea empieza a mejorar etc. el dibujo empieza a mejorar pero la idea es que empezamos ya dibujando bien digamos mirar como nos suelta al comienzo entonces aquí los ejercicios se los voy a dar muy rápidamente ya para que aquí no más esta cuestión ya hacemos un círculo y después lo empezamos a reemplazar ya lo reemplazamos lo tenemos un rato ahí y después cambiamos cambio de dirección por ahí subimos aquí y ahí cambiamos de lado y así ¿ya por qué? porque el mando nos exige movernos hacia todas las direcciones derecha, izquierda, que oa entonces en cualquier momento tenemos que movernos hacia alguna dirección que lo exija el dibujo sobre todo el cabello porque no es bastante laboral fuera de eso hay algunos otros ejercicios ¿no? yo le voy a dar digamos el más potente ¿ya? porque es este es como un ocho ¿bien? y a este ocho lo vamos a empezar a mover el espacio hasta colocarlo en perfil lo repasamos un poco en horizontal ¿no? y luego volvemos a movernos hasta llegar otra vez a la vertical entonces lo que estamos haciendo es una especie de reloj a partir de un ocho es un ocho lo giramos y empezamos a moverlo un poquito siempre pasando por el medio por el medio por el medio este desplazamiento puede ser lento no se apure ¿ya? y de nuevo de nuevo de nuevo entonces ¿qué es lo interesante de este ejercicio? que nos obliga realmente a movernos hacia todas las direcciones imaginarios ¿ok? esto yo les recomiendo que lo practiquen unos 15 minutos antes más o menos que quedemos con cualquier cosa ¿ya? si pueden hacerlo media hora mejor hacerlo una hora mejor a uno ¿ya? es importante que lo hagan en la vida en la vida